La gente que se reúne nuevamente alrededor de la liturgia del fútbol, como cada vez que su equipo dice presente, para alentar, cantar, para festejar, para compartir de esta fiesta. Estamos a minutos de un enorme partido. Nos pueden acompañar, nos deben acompañar. Es el momento de la verdad, ¿quién cantará victoria? Buenas noches a todos allá donde se encuentren. Hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. En la cabina, como siempre, con Mario Kempes, soy Fernando Palomo. El partido de hoy nos anticipa que vamos a tener una fase de grupos en esta Comebol Libertadores verdaderamente emocionante. Independiente del Valle, contra San Lorenzo del Magro. Te digo, Fernando, que son de esos partidos que uno no se los quiere perder. Estos son los 11 titulares de los locales. Transporta el balón. Decide reventar la pelota. Ahí se viene, señoras y señores, San Lorenzo del Magro. Este es su equipo. Ojo con esto, que se puede meter en zona de peligro. Mirá donde viene, recuperó la pelota. Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad No tuvo contemplación Para reventar esa pelota Va la pelota larga y parece que va a llegar ¡Gol! ¡Qué pelota que mete! Muy peligroso ahí Casi sobre la línea del forefón No era fácil pegarle donde le pegó ¿Eligió bien? Sí ¿Sorprendeó el arquero? También Este fue el primer palo ¡Qué golazo! Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Cristian Ferreira Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Pero la defensa no quiere problemas Y corta Hernández Hernández ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Mantiene la pelota y se acerca Tapó bien ese centro A mí me parece que es córner Y sí Es tiro de esquina Pelota que va la área con ganas Ahí está Alejandro el peligro Terminó perdida la pelota Medina Buena acción defensiva Enorme aliento para que le pegue un zapatazo Se animará ¡Den el palo! Lograron resolver con mucha tranquilidad Queda poco tiempo Quedan menos oportunidades Está claro Y el protagonista de este partido Es el arco Los ataques no van a cesar Sigue, sigue Dice el árbitro Acá se viene Buen bloqueo Pero ahí está la bolcha Me parece que podemos hablar de otra cosa ya ¡Qué bien que entró! Ortiz Nahuel Barrios Y con lo último evitado que se vaya Y si convierte este mano a mano ¡Ahí está! ¡Y se empató todo! Bueno, la verdad que esto es todo mérito del que patea Fíjate dónde la pone Entre el palo y el arquero Justo en ese espacio que quedaba libre Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Es que pasa rápido esta historia Y dicen que el fútbol es largo Se ha ido ya a la primera mitad Me pareció que tuvo un primer tiempo Bueno Y bueno, sin mucho protocolo Nos vamos al segundo tiempo Hay espacio suficiente para avanzar Esto parecía bueno Pero perdieron la pelota Nahuel Barrios Atentos que esto puede ser peligroso Y es impecable la recuperación del balón Ante este ataque Y ahí le llega la ayuda Nahuel Barrios Cristian Ferreira Le tiene muy bien el avance Esta pelota viene acompañada De un tanque de oxígeno y tranquilidad Ya que más 30 minutos le queda en el partido Se va la pelota por el fondo Nos vamos al córner Atentos que lo que se viene es un cambio Y ahí se viene el tiro de esquina A la caldera Rechaza el balón Y ahí lo tiene Para que les tire un alfombro roja Avance en carrera Con la pelota controlada Mantiene la pelota y se acerca Y cambia de posesión ante el ataque Cristian Ferreira Cristian Ferreira Que bien que le ha quedado la pelota Si lo claman lo ganan Ahí está Se escapó Se escapó Se fue solo al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Gianluca Sornosa Ortiz Richard Schunke Grande nena Que buen post se metió Y quisieron Pero al final no pudieron Hernández Antony Landassuri Defiende bien Para recuperarla Atento Que puede venir Una transición rápida Siguen con la posición De la pelota Le han prohibido Pasar nomás Es ensordecedor El griterío Que baja Desde la tribuna Para que su equipo Pueda conseguir El empate Una atajada Tranquila Para el arquero Se han jugado Ya 38 Del segundo tiempo Junior Sornosa Ahí va generando Presión En el campo rival Este chico Vio a Perfumo Jugar alguna vez Nada de cambiar De rumbo Que vaya por ahí Nahuel Barrios La pelota Que es suya Ahí se prepara El contraataque Hay opciones Ahí va el asistente Levantando el cartel Se juega uno más Nahuel Barrios No hay manera Que le quiten La pelota Ha terminado El primer partido De la fase De grupos De la copa Comebol Libertadores Y créanlo Este equipo Ha enviado Un mensaje Clarísimo Y contundente Con este triunfo Una victoria Siempre bien En esta Comebol Libertadores Pero cuidado Muchachos Que en este Deporte Y en esta Competición Hay equipos Que tienen un nivel Muy muy alto Un jugador Que ha tenido Una actuación Correcta En el partido De hoy No sé si se le puede Calificar como Excepcional Pero buen partido Se ha jugado Bueno Hay que decir Que hizo un buen partido Aparte Marcó el gol De la victoria Es más que suficiente No sé si se le puede